Música Cuando hacíamos el comentario decía aquí al doctor y a Carlos que era una época de terrorismo electoral eso es lo que viene si usted no está convencido yo le voy a hacer un acúmulo como dicen por ahí el ganadero que mataron ayer era hermano de un médico veterinario de nombre Danilo Almonte las actividades fúnebres están siendo realizadas en su casa en el CUP de Puerto Plata y este señor Rubén Darío Almonte tenía 35 años en esa actividad manejaba 40 ganaderos que le pagaba cada 15 días el dinero de la leche fueron y le dieron un tiro en la cabeza pero eso es un acto más que hay que pasar por alto dentro de la frecuencia de la ola delincuencial ¿verdad? eso está bien dice el líder del sector agropecuario de la oposición don Leonardo Faña que él viene para acá el sábado invitado por nosotros porque ya tiene la investigación que dice que la visita sorpresa son un fracaso nosotros vamos a dar la oportunidad de que él venga el sábado a demostrar lo de la visita sorpresa que él investigó y la tiene una por una así es que el señor José Ramón Peralta debería de contestarle porque la versión que tenemos es otra esas visitas diabólicas porque son diabólicas sobre todo bien sobre todo porque el presidente dice que hay que devolver el dinero ¿tú quieres también que te diga? la seguridad social un fracaso allá voy a los medios de comunicación nos dirigimos al pueblo y a las autoridades especialmente a doña Altagracia Guzmán y Marcelino que no actúen en detrimento de los pacientes oncológicos y de las enfermedades catastróficas los pacientes que necesitan medicamentos especiales los llamados de enfermedades catastróficas de altos costos estás haciéndole que acudan de manera autoritaria dictatorial al hospital oncológico INCAR allí los pacientes tienen que ser tratados obligatoriamente sin tener en cuenta su procedencia pacientes de Montecristi que tienen que venir aquí a ponerse el medicamento este paciente siempre había sido tratado en Santiago lo hacen venir aquí eso atenta contra la libre demanda del paciente señores ustedes conocen a alguien que compre un medicamento catastrófico para comercializarlo tú dices sí porque hay quien lo compra quien lo compra alguien que tiene un cáncer entonces ese es un mercado en que es imposible hacer mercado negro porque aunque sea el último usuario ese señor que lo compra posiblemente por obligación al precio que fuera esta carta tiene toda la validez o sea que están haciendo venir a los pacientes de casa del carajo si se le da él no lo comercialice por allá para una lucha contra un mercado negro que no existe óyeme y que si existe termina en un enfermo de cáncer eso no tiene sentido eso no tiene sentido es una loquera ¿verdad? ahora ella hizo muy bien la doctora que llamó al orden a los que venden enfermedades catastróficas que esos sí están vendiendo esos medicamentos a como les da la gana y cuando ellos dicen nos deben dos mil millones son dos mil millones que ellos le pusieron el número que le dio la gana porque son medicamentos de investigación y que hay que comprarlo a como ellos dicen señores ahí es que tiene el señor embajador de Estados Unidos que es el país de mayor investigación en el mundo que es reunirse con doña Antagracia y decirle mira nosotros vamos a conseguir que el gobierno compre de gobierno a gobierno esos medicamentos sin la participación de estos bandidos que hay aquí que se aprovechan de eso y lo venden así eso es lo que está pasando y esto es parte de todo el problema ustedes verán como este país se va a poner que la prensa que hay 10 periódicos no va a alcanzar para denuncias ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente mientras podamos hacemos la denuncia creemos que son muchos actos delictivos en un tiempo récord yo creo que Guinness debe comenzar ya a revisar las estadísticas aquí señores tenemos una doctora que escribió un libro esa doctora es médico y escribió las mil noches y ni un orgasmo resulta que todo el mundo puede pensar que ese es un título que da miedo terror y espanto y que es un producto para anunciarse a las 12 de la noche y resulta que esa doctora no es psiquiatra no es psicóloga es oncóloga es especialista en cáncer le doy la bienvenida a mi amiga la doctora Doris Miguel que nació en Gato Mayor en mayo no quiere decir de que año porque la doctora se cubre mucho y le damos las gracias por el libro que va a estar en cuesta y en todas partes las mil y una noches y ni un orgasmo yo quiero hablar de todos algunos temas contigo y quería preguntarle doctora fuera del libro su especialidad de oncología correcto cuál es el cáncer más común aquí aquí el cáncer más común en estos momentos es el de mama antiguamente era el cérvico uterino el del cuello de la matriz siempre en mujeres el cáncer de mama también da en hombre tenemos a este pero no es muy común no es tan común en hombres porque tenemos que saber que anatómicamente la mama es más usada y más desarrollada y en el hombre cuál es el más común indiscutiblemente el de próstata más que el pulmón totalmente de 10 hombres 6 doctora a qué lugar del cuerpo hace metata hacia el cáncer de mama hay tres lugares principales el primero es huesos huesos mujeres que a veces llegan sencillamente porque tienen de que dolores de la edad creen que es reumatismo y luego cuando se comienzan a investigar y debuta con la metata sí señor muchas veces van a ortopedas y ortopedas le hacen hasta le ponen hasta varilla y le ponen le hacen intervenciones y es un cáncer de mama luego del luego del del ocio del hueso va al hígado y después al al cerebro al cerebro y al pulmón doctora de qué se muere la mujer de cáncer la mujer de cáncer de qué se cuál es su diagnóstico final su diagnóstico final es que el cáncer las células cancerosas invaden todos los tejidos entonces impiden que las células normales cumplan su función y se mueren de desorden hidroelectrolíticos y metabólicos doctora hay alguna etapa del cáncer de seno que es curable sí señor hoy en día hoy en día aunque vamos a ponerlo lo ponemos siempre entre comillas la palabra curable porque hemos visto mujeres que después de 16 años en remisión completa en que ya ha desaparecido clínicamente el cáncer presentan una residiva pero sí sí tempranamente tempranamente en estadios tempranos en que a tiempo se logra detectar el cáncer de mama lo que le llamamos un estadio uno pues uno dos ¿cuál es la más común en que debuta el cáncer de mama? el cáncer de mama debuta más sobre los 40 años ¿ante o después de dar a luz? generalmente después de dar a luz pero eso no excluye a mujeres la maternidad no incrementa el cáncer hoy en día es multifactorial hoy en día se está hablando hasta de algo tan trivial entre comillas que creíamos antes como es la obesidad bien doctora si usted es oncóloga ¿por qué escribe un título tan sexual? efectivamente aunque el título es eminentemente sexual y lo primero que cuando se ve las mil noches y ni un orgasmo lo único que se piensa es en sexo puro ¿qué pasa? las mil noches y ni un orgasmo realmente en esto oye este libro fue inspirado a través de los años en mi consulta son 86 historias de mujeres que yo narro ahí ¿son mujeres frígidas? no son mujeres frígidas el término frígido porque la sensación que da doctor es precisamente ¿por qué yo hablo de eso? porque miren hay un término común que las mujeres no hay mujeres frígidas son mujeres mal acariciadas o maltratadas o mal queridas la mujer frígida mire el doctor Dunker escribió recientemente que la homosexualidad tenía tratamiento usted me está diciendo que la mujer frígida no es esencialmente frígida sino que ha sido mal manejada mal manejada o ella o su familia o su marido o su pareja exactamente precisamente doctor ¿cuántos casos? son 86 casos tú sabes que Toñito tu amigo y yo hicimos mis 500 locos usted hizo sus 86 mujeres entonces déjeme decirle que esos 86 casos fueron mujeres que acudieron a las consultas ellas tenían luego que se le hicieron todos los estudios yo veía que estas mujeres frecuentemente iban a donde mí yo les decía pero tú no tienes nada luego comenzaba y les decía ¿y por qué iban a donde un oncólogo? bueno lo que pasa es que las mujeres hoy en día tienen más conciencia sobre salud y van a chequearse generalmente sus mamas entonces yo les decía pero como está ellas llegaban al consultorio previendo exactamente pero precisamente el cáncer célvico uterino fue que fue desplazado del primer lugar por prevención o porque la gente fue tomando conciencia claro o fue que aumentaron los casos no no por prevención además la mujer vive más y al vivir más las enfermedades catastróficas las enfermedades crónicas tienen más oportunidades es decir que una mujer con un cáncer de cuello posiblemente con un vaciado tenga una curación definitiva no doctor no doctor el vaciado como se llama la hisereotomía no quita que esa paciente pueda tener porque en la cicatriz que quedó en el fondo si esa paciente inicialmente tenía células malignas puede seguir pero permítame para abordar el libro y entonces esas mujeres yo les decía pero como está tu familia trataba de buscar en el entorno sus quejas las quejas que solían tener entonces hasta que se me ocurrió un día doctor oiga lo que se me ocurrió dime del caballo de tu marido el que la monta doctor oiga 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 doctor fue increíble como la mayoría de esas mujeres irrumpieron en un llanto hasta llegarme a confesar una esto mire doctora como usted sabe eso entonces yo le dije ah es que yo también soy clarividente yo leo en la pupila yo leo en la pupila yo leo en la pupila y yo veo en ti que hay algo que tú que tú estás inconforme y que estás somatizando que tu cuerpo como una válvula de escape comienza a sentir con dolor todo eso y me dice ella doctor mire doctora yo tengo 25 años de casada mi marido es un hombre ejemplar es buen esposo buen espérese buen padre buen proveedor pero hay doctora yo oigo a hablar de que de que de orgasmo me lo dijo en la palabra corriente y yo doctora yo no sé yo estoy vacía porque él llega 25 años se me monta oiga la expresión su caballo doctora mire y yo me siento vacía entonces algo se me enciende y digo comencé así como usted hace porque así yo lo hacía en los aeropuertos con mi papel de escribir y comencé a escribir y en tres años logré acumular esos 86 casos esos 86 casos entonces tenían en común tenían en común casi todas aberraciones había violencia doméstica había falta de respeto del entorno incesto como usted pudo lograr la diferenciación de aquella mujer que está escondiendo la causa real por ejemplo tú hablas con una muchacha que tenga frigidez dice ay yo soy frigida porque mi padrastro me violó y siempre está buscando una pendejada realmente usted pudo diferenciar cuando son simuladoras sí doctor porque en esas historias en esas historias todas son reales lo único que muchas veces han estado maquilladas para que las personas que confiaron en mí no se sientan mal de que yo las utilice porque fueron pacientes mire doctor realmente el incesto es algo que da pena es muy común ay doctor es tan común el incesto y siempre ha sido mire y siempre ha sido o es nuevo no no es nuevo doctor y lo más malo usted sabe que que a veces la familia la mamá lo tapa cómplice doctor y vende pero que le da vergüenza le da vergüenza entonces doctor hay algo hay algo que es que eso marca marca entonces en el camino en el camino esta muchacha trata de buscar en un hombre compensar sus problemas y encuentra que doctor que el hombre el hombre y la mujer cuando van a estar juntos por primera vez nadie les dice como comportarse pero Adán y Eva nadie le preguntó pero ese es mi pregunta porque a ellos nadie le explicaron ella sabía y él sabía la serpienta dicen que explicó espérese doctor yo pregunto ahí ahí es mire doctor ahí yo pregunto y Adán acarició a Eva Adán cortejó a Eva lo que pasa es doctor que inicialmente nosotros los seres humanos los seres humanos hemos sido vistos como reproductores y somos reproductores pero que pasa que aparte de lo que es el sexo existe la sexualidad que es la forma de abordar a la pareja y al otro ser el cortejo el cortejo doctora yo le interrumpí cuando usted iba a decir algo muy importante dice a veces la madre entonces yo le dije apoya no usted dijo brinda hábleme de esa diferencia mire doctor a veces la situación económica que rodea a una a la familia hace que llegue a un momento de desesperación o tal vez o tal vez de replicación de lo que ella vio en su casa entonces hay hombres usted sabe que yo tengo un hermano que dice que carro viejo arranca con batería nueva entonces él sí él dice carro viejo arranca con batería nueva entonces es es apetecible cuando una muchachita está en la puber cuando comienza a formarse es como una fruta que comienza apetitosa apetitosa que comienza a exhalar ese ese aroma y usted ese mango dice uy que rico huele doctora ayer me mandaron de San José de Ocoa una eso que mandan por los facebook ajá me dijeron ese es producto de los invernaderos de Ocoa de Ocoa una muchachita exactamente entonces existe la parte animalesca no solo del hombre sino de la mujer porque tanto el hombre como la mujer violan entonces que pasa que el hombre deposita su mirada sobre una muchachita es un hombre pudiente es un hombre acaudalado y a veces entran en un conturbaneo como dice la gente en una alianza en un mira pero con la mamá si doctor pero para brindarle su hijastra su hijastra no hasta su hija yo conozco doctor lea el libro para que es que es que se ve de todo entonces o se hace de la vista gorda como dicen de que no están viendo y permiten eso aquí en algún caso de un de una etapa en que el dominicano ahora no es muy común dice a mis hijas la desfloro yo ay doctor ahí está yo tengo una paciente que es sobreviviente de cáncer de mamá que pertenece a esa a esas personas que le mandaron esa carta que cuando ella nació su papá dijo esa es mía y no le voy a hacer toda la historia sino que hasta hace tres años ella tuvo que ponerle una hora de restricción y hasta agresiones físicas hubo y ella tuvo que armarse para protegerse todo el tiempo de ese papá que quiso vivirla yo no quiero que usted no cuente el libro sino que la gente coja 500 pesos y vaya a una librería a comprarla pero yo quiero preguntarle realmente la mujer con cáncer de seno que tiene que hacerse extirpación de sus glándulas mamarias sexualmente tiene disminución el marido se desinteresa en ella o hay compañeros que son que pueden suplir ese problema trágico ya que el seno y la vagina son los dos elementos más importantes para el hombre dominicano hay de las tres cosas doctor por lo pronto y ahí cuento yo también una historia de una paciente con cáncer de mama que encontró la felicidad y ahí le digo yo que a través del cáncer ella encontró la felicidad normalmente cuando a una mujer le hacen una mastectomía le quitan la mama es peor peor que si le hurgaran sus genitales propio hay si doctor porque la mujer se siente como desprotegida se siente mal cuando se ve mutilada de ahí es que hoy en día se está tratando de que esas mastectomías que no se le quite toda la mama sino que de una vez se le haga o un implante o que de una vez se le haga solamente un pedazo pero mire doctor realmente la sexualidad en una paciente con cáncer de mama solo se ve alterada por el trastorno emocional y psicológico que ella tiene pero déjeme decirle yo tengo una paciente que en estos momentos está en España ella que cuando estaba en su quimioterapia unos años atrás que todavía vomitaban era bien 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 se veía bien fea cuando estaban en ese proceso viene un día y ella me dice ay doctora usted no sabe que yo tengo enamorado y ella estaba mire pelada fea fea y le digo yo ajá y me dice si doctora fue un novio que yo tuve hace muchos años él se enteró que yo estaba enferma y él vino le cogió pena no doctor no le cogió pena resurgió el amor porque doctor el factor amor que es lo que yo hablo ahí también en el sexo el sexo es un complemento del afecto y del amor entre las parejas entonces ese libro yo narro déjeme decirle ella lo depreció joven y él aprovechó que ella estaba enferma y fue de ahora yo te quiero él es cineasta y él se fue él se fue a seguir su vida oiga doctor ahí entonces yo expongo una tesis en ese librito y es que el sexo así como nos enseñan a leer a vestirnos a comer el sexo desde temprana edad también hay que enseñarlo para que no seamos autodidactas en la asignatura más importante de la vida como es el sexo dos preguntas doctor una que yo quería preguntarle vamos a hacer una cosa vamos a ver si hacemos una pausa para que en las mil noches se pueda tener aunque sea un organismo continuamos con Doris Miguel que nos habla del libro las mil noches y ni un orgasmo vamos a comenzar con una pregunta una inquietud que yo tengo doctora hay algún tipo de medicamento o de tratamiento médico que al tomarlo la mujer tenga como efecto secundario la frigidez si claro claro pero hay hombres a los que eso no se le informa oiga oiga lo que pasa oiga lo que pasa medicamentos como ansiolíticos y medicamentos que se utilizan vamos a hablar que lo entienda para los nervios para dormir disminuyen la libido la libido que es el apetito sexual porque tienden a tranquilizar y cuando usted está medio dormido y medio apagado hasta medio deprimido su apetito sexual pero yo quiero manejar el término frigidez porque mire doctor licenciado doctor la frigidez es algo que se maneja muy muy como a la ligera si hay mujeres que tienen problemas de frigidez porque porque el capuchón clitoriano puede estar así como el hombre tiene un pellejito que se llama prepucio que tapa el glande así hay mujeres que tienen un capuchón sobre el clítono y entonces no está dispuesto pues cuando se tiene relación a disminuye la sensación además señores además señores el hombre el hombre se excita visualmente la mujer necesita lo más erótico para una mujer es hablar como dicen la muela que le calienten la oreja que le calienten la oreja que la acaricien que la hagan vibrar entonces ¿qué pasa? que al hombre excitarse lo primero que cuando un hombre está excitado y está en la cúspide de la excitación lo primero que quiere ya acabar entonces es muy importante que se maneje el jugueteo lo que llaman el preludio matrimonial que son las caricias previas a la relación sexual doctora déjame relacionar un poquito su especialidad con el tema porque usted no tiene estadística porque resulta su oncología es mayor que el asunto que encontró por casualidad doctora Miguel en el tratamiento cuando ya una mujer tiene un diagnóstico de cáncer aunque haya sido aunque haya sobrepasado la crisis ya pasó los cinco años está curada que esté en lo que llamamos remisión ya está en la remisión ajá y sin posibilidades de que le vuelva por lo menos por la estadística existe la posibilidad de que su líbido durante el periodo de de enfermedad haya desaparecido sí doctor porque en ese momento la atención primaria de ese cerebro es su enfermedad entonces la mujer se enfoca sobre ese tratamiento si va a curar si no acuérdese doctor que cuando a una persona le dicen que tiene cáncer que es lo primero que piensa hay una etapa muerte muerte o sea que cáncer es sinónimo de muerte entonces la posibilidad de tu vivir de que tú todavía la casa no la has hecho que el niño no lo has visto grande que tus proyectos no lo has realizado hacen que efectivamente hay un bloqueo de la líbido hay ese momento entonces definitivamente lo hay y también las etapas esas de primero negación después no aceptación entonces ya hay un tiempo y la consulta todas esas cosas ahora la pareja doctora usted sabe que a veces cuando la muchacha recibe el diagnóstico hablando de las mujeres no del hombre no del hombre con cáncer de próstata y metástasis de pulmón sino de la mujer que inclusive empiezan a hablar de eso y que tú vas a hacer cuando yo me muera y que tú vas a hacer con los muchachos y con quien tú te vas a casar hasta le buscan pareja sí doctor el comportamiento del marido sano cuál debe de ser bueno el comportamiento del marido sano es este cuando una mujer va a mi consulta yo lo primero que le digo es tú tienes pareja pues tráenelo porque es importante primero a él decirle que ese cáncer no es contagioso porque hay algo del ser humano que es que teme instinto de conservación instinto de conservación entonces segundo oiga lo que yo le digo doctor ustedes pueden y deben de seguir su vida normal sexual ahora bien cuando ella esté con los glóbulos blanco bajito inmunodeprimida en ese momento no deben de tener relación pero tienen y yo le hago mucho énfasis a él y a ella de que tienen que salir a tomarse su cervecita de que tienen que salir a bailar a la playa a seguir su vida para qué porque el entorno hace que usted a veces se excite y que se incite a tener relación y todo el sistema inmunológico no se deprime y se quitan los deseos de bailar y de esa cosa y se cansa fácil si doctor en la etapa de negación bien todo está deprimido doctora y cuando una mujer sana y una pareja sana se visualiza un hombre y a veces puede terminar en tu consulta visualiza un hombre o una mujer perfecta y ya en el matrimonio resulta que no hay ningún príncipe azul cómo se desmonta eso realmente eso hay que desmontarlo con una separación doctor porque si usted no ha encontrado usted cree a veces la separación es una buena indicación en algunos casos si doctor es mejor y más saludable más cuando hay hijos incluso porque oiga doctor cuando usted convive con una persona que usted no se siente bien llega hasta odiarla entonces mire doctor tan importante es una vida sexual y plena que se refleja en su trabajo de ahí es que usted dice cuando una mujer está agria que usted dice esa del marido no la atendió anoche exactamente entonces mire doctor no no yo tenía un jefe que me decía usted amigo de fulano digo yo si dice dile que yo le voy a poner un sueldo a él para que me atienda la jefa del laboratorio me entiende entonces mire doctor cuando el hombre tiene una plenitud sexual significa y debe de significar que tiene que haber una compenetración con la pareja y eso se refleja doctor mire en la disminución de la violencia de eso eso puede ayudar por eso es que hay que enseñar el sexo ¿por qué? porque cuando el niño usted habló una cosa que yo no la puedo pasar por alto quiere decir que unas relaciones sexuales bien ajustadas y frecuentes usted estima que ahí la violencia disminuye muchísimo que no es posible que esa persona se mate a los puños totalmente doctor doctor totalmente y esos 86 casos tienen todos casi en común violencia y la diferencia de los novios usted tiene un caso de que eran diferentes como novios porque el novio doctor usted sabe que cuando usted quiere conseguir algo es como el que le va a pedir prestado ahí se pone ay julito ahí tú tienes mucho trofeo ay julito tú si eres bueno tú si eres buen comunicador préstame tanto y después ¿qué pasa? ya es un enemigo entonces el que quiere conseguir algo se pone suave meloso y cuando y cuando y cuando y cuando terminó el tiempo y cuando resulta que la mujer es muy puta o el hombre prive en chulo y no se compagina también doctor entonces hay que tratar mire de equilibrarse porque todo en exceso es malo entonces hay que tratar de equilibrarse hay mujeres que creen que si tienen un orgasmo se van a morir si doctor porque cuando una mujer tiene un orgasmo es tocar el cielo con las manos y con los pies Doris Miguel gracias el libro está en todas partes las mil noches y ni un orgasmo doctora Doris Miguel oncóloga gracias doctora buena